No importa la hora, la estampa es siempre la misma en el barrio del Puche, en Almería. Apenas hay luz. Es una pena como vivimos. Que llevo tres meses y pico, día por día, noche por noche, sin luz. En todo el barrio no hay luz. Los hijos de María tienen que estudiar con linternas. Cuando se las gasta la batería llora porque no ve, le da miedo. Encarna sufre por su hijo, que está en silla de ruedas. No la puedo utilizar porque no tenemos luz para poder cargarla. Carmen teme que su padre pueda volver a caerse. Es más, se me cayó en el cuarto de baño. Ya tiene suficiente con las consecuencias del COVID. Porque no puede salir, tiene 86 años, se está deteriorando. Al no haber luz, es su único entretenimiento, es ver la tele un rato. Los dueños de algunas tiendas e incluso vecinos han tenido que comprar generadores. 25 euros al día, más la gasolina, más todo. Me cojo un préstamo para comprar el motor y consigo un dólar con el motor trabajando. Los transformadores del barrio están quemados por la sobrecarga de los enganches ilegales. Está todo fatal, revientan y se nos rompen los electrodomésticos. Apenas hay 300 personas con contrato. Mire usted, todo esto, esto son facturas de la luz, aquí está. La compañía eléctrica asegura que busca soluciones con las autoridades y que está estudiando las peticiones de aquellos que quieren tener luz de forma legal.